Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este vídeo te traigo muchísimas combinaciones looks y outfits con pantalones de color beige, marrones y café. Un color muy fino, muy delicado y muy, muy elegante. Segurísimo que tienes alguno en tu armario o has tenido en este tono. Te aseguro que es una buena opción como fondo de armario, pues es un color que se lleva siempre y lo podemos combinar de muchísimas formas, como puedes ver en este vídeo. Son combinaciones, todas ellas muy sencillas. Algunos de los pantalones que aparecen en las imágenes, cierto que son de última tendencia, pero algunos son de estilo clásico y atemporal. Este, por ejemplo, de cintura alta y tobillero, pues es de este 2022 y este otro, pues también. Pero puedes recrear los looks y outfits perfectamente con pantalones que tengas en estos colores en tu armario, aunque no tengan el mismo diseño. Como puedes comprobar, son looks y outfits muy, muy sencillos. Este, por ejemplo, con una playera y un pantalón en tono café de pinzas elegantísimo. O este otro, por ejemplo. O este con una blusa de seda o de raso. Las blusas de seda, de raso, satinadas, brillantes, están muy, muy en tendencia este 2022. No solamente las blusas, sino también pantalones y vestidos. La seda se va a llevar muchísimo. Si podemos hacernos con una blusa buena de seda, sería ideal, pues es atemporal y la vamos a llevar durante muchísimos años. Aparte de que da un aire muy elegante y sofisticado a cualquier look. Un outfit o look con un pantalón en color marrón, café o beige es muy, muy elegante y adecuado para toda ocasión. Deberíamos de tener alguno en nuestro fondo de armario. Uno que nos siente bien, que nos guste, pues lo vamos a poder combinar muchísimo y llevarlo en muchas ocasiones. Podemos tenerlos también en varios tonos, desde el beige más clarito o tono marfil, hasta el color café o marrón más intenso. Aquí lo vemos con una blusa de color verde, un color que Pantone nos ha propuesto de moda para el 2022. Y si no, por supuesto con blanco y con negro. El color marrón, café, beige o marfil va casi con todos los colores. Lo podemos combinar con rojo, con rosa, con verde, con amarillo. Con naranja también queda muy bien. Aunque la mayoría de imágenes que os he incluido en el vídeo están combinados con tonos neutros, pensad que lo podéis combinar con todos los colores. Con el rosa, por ejemplo, que se lleva tanto esta temporada. Con el verde, con naranja también queda muy elegante. Aquí vemos uno en piel o antilina, precioso también. La acuerina es una tendencia de moda para el 2022. Ya lo vimos algo el 2021, pero este 2022 la vamos a seguir viendo. Las blusas con lazos anudadas en la cintura también están muy en tendencia. Y como ya os he dicho, pantalones de cintura alta con pinzas, tobilleros... Bueno, princesa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda, cuídate, cuídate mucho, princesa. ¡Gracias!